Escuchad mi historia. Puede ser nuestra última oportunidad. Vale, se están quitadas los audios desde el inicio, vale. Vale chicos, creo que oficialmente Final Fantasy X arranca. Es muy curioso porque el inicio en esa fogata no tiene nada que ver con el inicio real. Pero bueno, más adelante llegaremos a ese punto y nos acordaremos de la intro del juego. ¡Ah, qué maravilla, tío! Había huido de casa y estaba en un café cuando me enteré. Jets, nuestro héroe, había desaparecido. Mi padre le idolatraba. Yo sabía cómo se sentiría. Me dije, ¿Zanar? ¿A qué esperas? Volví corriendo a casa y hablamos de Jets toda la noche. Nunca había hablado tanto con mi padre. Vaya, me he puesto nostálgico. Han pasado 10 años y hoy es la copa final de la Copa Jets. Los saves de A este contra los daggles de C sur. Sé que muchos han venido a ver la estrella de los saves. En un año se ha convertido en el as del equipo. Lleva la sangre de Jets y es el futuro del Blitzball. ¡Qué sorpresa nos dará hoy! ¿Veremos el chul legendario de su padre? ¡Qué emoción, amigos! Creo que es la radio lo que está sonando, ¿no? O algo así. Es Zanarkanz FM. ¡Mamma mía, cómo suena! Además, yo en esa época estaba ya empezando a descubrir el rock y escuchar una canción de este rollo. Bueno, rock, heavy, metal. Y era como... ¡Oh! Un juego que tiene música de mi rollo. Creo que no vuelve a sonar a lo largo de todo el juego. Solo suena aquí, pero suena que flipas. Ahí está el... El puto jefe. El puto amo. Me encanta este personaje. No sé qué bot le voy a poner. Es que tengo mucho respeto al doblaje original. Entonces no me siento con la libertad de los demás títulos que hemos doblado aquí. Como Final Fantasy VII, VIII, IX, Crisis Core, en fin. Es que esta gente ya venía con voces. Y todas las veces que lo he jugado, pues eran voces en inglés. Entonces lo tengo ahí muy metido, la voz de cada uno. Pero bueno, lo haremos a nuestro rollo, ¿vale? Poquito a poco les iremos dando una voz propia a cada uno. Eso pretendo, vamos. Esto era un portento visual para la época, ¿eh? Ver esto y que no se te cayera la ropa interior al suelo era difícil, ¿eh? Os recuerdo que es un juego que salió en el año 2001. El lanzamiento en Europa. El de la pared es Neymar. Coño, tienes buena voz para el doblaje. Muchísimas gracias, Darcy. Siempre me lo decís. Pero no hago nada de doblaje oficial, ¿eh? Que me lo preguntáis mucho. No es el caso. Ya me gustaría trabajo en otras movidas. Las cinemáticas de Squares siempre estaban a otro nivel, ¿eh? Iban dos pasos por delante de la industria. Esta canción me puto encanta. Es que es brutal, Gris. Qué bien suena. Auron. ¿Qué haces aquí? Te esperaba. ¿De qué hablas? No sé qué voz ponerle a Auron, tío. Lo iremos encontrando sobre la marcha. ¡Espera! Por ahí no. Mira. Es que menudo inicio, ¿eh? Te presentan en la historia sin saber absolutamente nada. Pero empieza, empieza muy alto, con mucha tensión. Lo llamábamos, sí. ¿Sí? ¡Wow, chicos! ¡Qué nervios! La pedazo de aventura que estamos empezando hoy. Tengo los mismos nervios al principio como al final de la serie, siempre cuando es un RPG. El final porque me cuesta mucho despedirme de los personajes y de la historia que tanto me han hecho disfrutar durante muchas horas. Y el inicio porque es reencontrarte como reencontrarte con un viejo amigo que hace muchos años que no ves. Toma. Un regalo de Jets. ¿De mi viejo? ¿De mi viejo? Espero que sepa su sabro. Bueno, primer combate, gente. Vamos a por ello. Larguémonos de aquí. Nos esperan. No me agobies, tío. No dejan de caer bichos desde el cielo, así que otro combate que se nos viene. ¡Vamos! ¡Vamos! En las cinemáticas se conserva el doblaje original, ¿vale? Parece que no he podido llegar más lejos. ¡Qué momentazo! ¿Con quién está hablando? Lo sabéis, ¿verdad? ¡Esto es todo! ¡Esto es tu historia! ¡Esta es tu historia! Pensé en muchas cosas. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? La cabeza me daba vueltas. Y tenía sueño. Creo que soñé. Soñé que estaba solo. Quería estar con alguien. Para dejar de sentirme solo. Y de repente aparecemos en unas ruinas que no tienen nada que ver con el lugar de donde venimos. De Zanarkand. Es uno de los primeros giros que ya te hacen desconfiar. Es decir, ¿qué está ocurriendo aquí? Porque si juegas a Final Fantasy X por primera vez, en esta parte todavía no te has enterado de nada. ¿Hay alguien ahí? ¡Auron! Flipa, chaval. ¡Qué mal rollo! Encontrarte aquí solo en mitad de la nada. Con esa tormenta que hay ahí al fondo. Y por... Bueno, ya tenemos ahí el mapa indicándonos que esta zona es explorable. No hay nada más que pajarracos por ahí en la torre del fondo. Las cosas iban de mal en peor. Pensé que iba a morir allí. Caleras arriba. Es un templo en ruinas. ¡Qué frío! Necesito fuego. Vamos a encender una buena fogata que me estoy empezando a quedar congelado. Las expresiones faciales para aquella época eran una voladura de cabeza. Me acuerdo que había mucho meme que le comparaban a Tidus con Mer Ryan, la actriz. Se dan un aire, ¿eh? Incluso en el peinado y tal. Se parecen bastante. Es el momento de echarse una buena cabezada. Demasiadas emociones fuertes, Tidus, quizá. Necesito comida. ¿Qué quieres? Has jugado muy mal. El equipo ha perdido por tu culpa. ¿Has venido para decirme eso? Hoy hace diez años. Pensaba que estarías llorando. ¿Quién, yo? Llorabas. Pequeño recuerdo, un pequeño flashback de Tidus. Problemas. Problemas. Oye. Espera. No te apagues. Espera. Traeré más madera. Este sí es el primer jefazo del juego. El primer jefazo real en el que puedes morir, me refiero. Que no es un jefazo camuflado dentro de un tutorial en el que eres invencible. Invencible. No, no. Aquí ya puedes palmarla. No, por favor. Sí, claro. Dile no por favor a un enemigo. Claro que sí. Que no hablará ni tu idioma. Necesitará reunir 27 diccionarios de habla humano. De habla humano común. Para poder entenderte. Y aún así lo que quieres es comerte. Porque igual que tú tienes hambre. Este bicho también tiene que comer. Como me mola este personaje, tío. Por los pelos. ¡Suéltame! ¿Qué es esto? Un monstruo disfrazado de hombre. Sí, no hay duda. ¿Lo matamos? Esperad. ¿Y si es humano? Muertos son la misma cosa. No. Lo llevaremos con nosotros. Perdona. Hostia, terrible. Y porque ahora podemos leerlos por los diccionarios, ¿sabes? Si no, la primera vez dices, esta peña, ¿qué me están diciendo? Te hablan en un idioma totalmente extraño para ti. Y encima te pegan un hostión. Y dices, ¿por qué me ayudas? Y luego me pega. No entiendo muy bien. Me ayudas a... Me salvas la vida y luego... ¿Qué me vas a hacer? Yo temí mucho por el culo de... Por la seguridad del trasero de Tidus. Digo, este hombre va a acabar mal. Le van a dejar como un bebedero de patos. Pero no. No van por ahí las cosas. ¡Quieto, prisionero! ¡Eh! Eso duele. ¡Quieto, me oyes! ¡Vale! ¡Regístrale! ¡Si no deseñas! No entiendo ni jota. ¿No sabes hablar? Te digo que no te entiendo. A ver, realmente, claro, es que... Originalmente Tidus no les entiende. Los que le entendemos somos nosotros porque hemos hecho lo de la carga de datos para tener los diccionarios, ¿vale? Pero hay que entender que en este momento Tidus no les entiende, ¿vale? No hablan el mismo idioma. Espera. Dice que puedes quedarte si nos ayudas. ¿Hablas mi idioma? Vale. Trabajaré. Esto, esto es... Tidus, desde ser una estrella profesional del bleachball, el equivalente a Messi en la Tierra, pues... De repente pasa a ser maltratado por animales subacuáticos. A tener que huir y meterse en un templo. A tener que encender un fuego para calentarse porque va en pantalón corto a que le encuentren cuatro colgados que van encima del Titanic a reventarle de hostia y que no les entiende encima. Tiene que sentirse muy mal este pobre hombre. Sin tener en cuenta que Zanarkand, pues, a saber dónde queda, es su ciudad natal. Encontramos unas ruinas en el fondo del mar. Es maquinaria antigua, pero quizá aún funcione. Bajaremos a activarla. Y quizá podemos llevarnos aquel tesoro. A trabajar. Posición de fucker. Y es lo que hace que un día como hoy te reencuentres de nuevo con Final Fantasy X, como es mi caso. Y estés como reencontrándote con viejos amigos que hacía mucho tiempo que no veías. Porque realmente conoces mucho de su personalidad, de su pasado, de su trasfondo. Y realmente hace que tengas un vínculo emocional con el personaje. Y eso es porque está jodidamente bien escrito. Hemos hallado el barco a la deriva. Como decían los manuscritos. Ahora, ¿cómo lo sacamos? Tú, fuera. Sí, os he ayudado. Vale. Sí, yo ya he cenado. Así que les ayudamos, pero... ¡Qué hambre! ¡Qué bueno, tío! Justo a tiempo. Esto es engullir, no es comer. Comés demasiado rápido. Comés demasiado rápido. Oye. ¿Cómo te llamas? Riku. ¿De verdad entiendes? Hasta que no se lo cree. ¿Por qué no me lo habías dicho antes? No hubo oportunidad. Pensábamos que eras una secu. ¿Qué? 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 Un enemigo, quiero decir. ¿Y vosotros quiénes sois? Somos Albez. ¿No te habías dado cuenta? Oye. Tú no odias a los Albez, ¿verdad? Odiarles? Ni les conozco. ¿De dónde eres? De Zanarkand. Soy el jugador de Blitz. De Blitz. El as de los Zanarkand Zavs. Oye. ¿Te has dado un golpe en la cabeza? Me habéis golpeado vosotros. ¿Recuerdas algo antes de eso? Le hablé de Zanarkand. De la vida en la ciudad. El Blitzball. Y el ataque de Sin. De cómo nos envolvió esa luz a Auron y a mí. Hablé sin pensar mucho. Pero empecé a dudar. ¿He dicho algo raro? Has estado cerca de Sin. No te preocupes. Pronto estarás mejor. Dicen que Sin te trastorna la cabeza. A lo mejor lo has soñado. ¿Estoy enfermo? ¿Quién es la toxina de Sin? ¿Estás segura? ¡Claro! Si Zanarkand ya no existe. La destruyó Sin hace mil años. Así que nadie juega al Blitzball por allí. ¿Eh? ¿Cómo que hace mil años? Yo vi cómo Sin atacaba a Zanarkand. ¿Dices que eso ocurrió hace mil años? ¿Qué va? Voladura de cabeza total, ¿eh? Recuerdo cuando llegué a esta parte y dije... Bueno, pues has viajado en el tiempo, amigo mío. Esa fue mi primera teoría. Lo dejamos ahí. Pero mi primera teoría fue esa. Has ido hacia el futuro de alguna manera al acercarte a Sin. Pero mis teorías muchas veces son teorías de mierda. ¿Has dicho... ...que juegas al Blitzball? Debes ir a Luca. Quizá alguien sepa quién eres. O encuentres algún conocido. ¿Luca? Está dándole vueltas al asunto. Está bien, no te preocupes. Te llevaré a Luca. ¿No quieres ir? Hablaré con los demás. Ah, un consejo. No le digas a nadie que vienes de Zanarkand. Es un lugar sagrado de Yevon. Y quizá alguien se enfade. Pero Tidus se va a pasar todo el juego diciendo que es... ...la estrella de los Zanarkand eibs. Se va... No hace ni puto caso a este consejo. Es Tidus. ¿Zanarkand lugar sagrado? ¿Desde cuándo? ¿Yyevon? ¿Sin? ¿Luca? Pensaba que Sin solo me había llevado lejos. Que podría volver pronto. ¿Pero mil años en el futuro? ¡Ni en broma! Momentazo. Aquí vienen problemas, chicos. Sin. ¡Viene Sin! Está debajo nuestro. Parece que la ha tomado fuerte con Tidus, ¿eh? No nos deja ni un momento en paz esta criatura. Parece que alguien ha tirado de la cadena muy fuerte. Dejo lejos la ciudad, contigo cerca del mar. Si viene el huracán, no dejes de alejarlo. Una luz se encenderá por donde quieras mirar. Cuando llegue el final, dibújame un verano.